Preparados todos, atrás arranca Chino, 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 gol! Gol de Pumas, fútbol en tus manos, Terzel, César Chino Huerta, Pintamaga, hace la pausinha y después la pelota adentro engañando a Jesús Rodríguez, nada que hacer para la araña y uno a cero está ganando la Universidad de México. No está dinero en la cancha y el Chino que atraviesa por un gran momento toma la responsabilidad de patear desde los once pasos y esa famosa pausa, la Raúl Jiménez, una pausita antes de pegarle a la pelota para esperar que se vence el guardameta y de esta forma el Chino patea casi por el centro de la portería para poner en ventaja a Pumas. Nueva Tecate, 0, 0, 0.0% al gol, 0.0 pretextos para darle más sabor a tus comidas y partidos.